¿Profesor? Sí que es difícil de creer. Me han enviado a buscarle desde el futuro, dentro de 50 años. ¿Puedes repetirme eso? Presta atención. Al principio, los centinelas solo atacaban a los mutantes. Después empezaron a atacar a todo el mundo. He venido de muy lejos para que nos guíes, nos reúnas. Los X-Men. Necesitamos tu ayuda. Dile al que te envío que estoy ocupado. La persona que me envió fuiste tú. Necesitamos trabajar juntos para acabar con esta guerra. ¿Eres bestia? No sé de qué me está hablando. ¿Tienes fuerza para ser tan flaco? Le he dicho que se vaya. Tú y yo seremos buenos amigos. Pero aún no lo sabes. Necesitamos a Mística. ¿Por qué? Porque eres una cabrona cruel. No te cortes. ¿Dónde está Magneto? Ese hombre es un monstruo. Está encerrado 100 pisos por debajo del edificio más seguro del planeta. Conozco a alguien. Ahora será un chaval. Es fascinante. Es un gran anículo. ¿Liberarlo? Eso es ilegal. Solo si te pillan. ¿Charles? También me alegra verte, viejo amigo. Esto va a ser divertido. Nos enfrentamos a un nuevo enemigo. Necesitaremos un arma nueva para esta guerra. Todo lo que ocurra ahora está en tus manos. En el futuro, ¿sobrevivo? No.